El senador con licencia Félix Salgado Macedonio dijo que cuestionar quién toma las decisiones en el gobierno de Guerrero, si él o su hija, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, es misoginia. Además que demerita y denigra el papel de la mandataria. La tarde del viernes, en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Salgado Macedonio se refirió al permanente cuestionamiento que hacen distintos actores políticos y sociales sobre su injerencia en el gobierno de su hija, al punto de acusarlo de tener el control de la administración estatal. Y luego dice, oye, y el papá, este, senador, que si el papá gobierna, que si no sé qué, es la pregunta que me hacen cuando voy a México. Y luego también a ella le preguntan, oye, que tu papá dice que es el que gobierna. Esas preguntas tendenciosas demeritan, denigran a la persona, más allá de lo que conlleva la pregunta insidiosa y misógina. Yo les digo, la gobernadora es Evelyn Salgado Pineda. Ella es la gobernadora. Es mujer, es joven y lo está haciendo muy bien. Ahí va, asentando la administración y la cuarta transformación. Y entonces, ¿y el papá qué hace? ¿Y el papá qué hace? Bueno, pues el papá hace como que se hace, ¿no? Solicité licencia al Senado de la República para separarme al cargo tan honroso que ustedes me dieron. ¿Para qué? Para ponerme a trabajar. Ese cuestionamiento lo hizo el obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien se ha referido a Salgado Macedonio como emperador del Estado. Por su parte, los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero exigieron al senador con licencia que deje gobernar a su hija. Hace unos días el PRD, con motivo de los 100 días de gobierno, dijeron que les preocupa la forma en que se ha puesto en duda la capacidad de la persona que toma las decisiones. Un poder dividido o compartido no puede ser bueno para el desarrollo de Guerrero. El tema se generó luego que Salgado Macedonio contó que horas antes en el Congreso local había dado un discurso para los jóvenes.